porque siempre fue más importante estar con ellos que cualquier otra cosa en la vida. Muy conmovedor. Pero yo no vine aquí para escuchar cómo te haces la mártir. ¡Ya basta! ¿Te vas a poner de su lado? Yo soy tu hermana. Pero esta es mi casa. Y aquí las decisiones las tomo yo. Mira lo que te traje, Benjamín. Hombre, mi hijo, es el juego que siempre ganamos. Es que no se han enfrentado a mí. No han nacido quien derrote a Juan Gabriel Ramírez en los juegos de mesa. Bájale, ¿quién es las canicas de armas? Benjamín y yo vamos a hacer equipo a ver de qué cuero salen más correas. ¿Verdad, mi hijo? Eso. Ojalá. Órale. ¿Quién va a hacer el banco? Estos van acá. ¿Yo? ¿Qué hora? A ver. Gracias. Ven, mi hijo. Mira. Este de aquí. ¿Quieres tener un carrito? ¿Sí? ¿Te gusta? Gente. ¿Qué huele? Nada, pues aquí nada más venía a ver si se les ofrecía algo. Gracias, Olga, pero estamos bien. Ya acabamos de cenar y vamos a jugar un juego de mesa con mi hijo y mis carnales. Ay, me encantan los juegos de mesa. Nos vamos a divertir un montón. Eh, discúlpame, Olga, pero... Pues es un momento en familia. ¿Sí me entiendes? Sí. De todas maneras, te agradezco tus atenciones. Sí, no, no, entonces, eh... Bueno, pues igual regreso despuesito, ¿no? Para ver si necesitan algo. Sí, sí, sí. Gracias. Sí, de nada. Mis amores, les tengo una muy buena noticia. Ay, yo también, ma, y la mía es una súper mega noticia. ¿Qué pasó? Tipo, un millón nos reconciliamos, como me dijiste. Mi amor, me regusto. Ay, sí. Aquí vamos de nuevo. Cuéntame, cuéntame. Ok, imagínate que se peleó con sus papás y se fue a vivir a un depa que tiene en Polanco. ¿Y qué crees? Me dijo que nos podemos ir a vivir con él, las tres. Ay, ¿a poco no es un bello, mi novio, es el mejor? Mi amor, mi amor, mi amor. Por muy increíble que te parezca lo que te voy a decir, no podemos, mi amor. No podemos aceptar ese ofrecimiento. Porque este departamento en realidad no es de Omar, es de su papá. Y yo no quiero deberle ningún favor a Elías Jadá, ninguno. Ya ves, yo también le dije lo mismo, mamá. Es que es real, este hotel es tan nefasto, ma. O sea, todavía que nos ofrecen un lugar a donde irnos a vivir. A ver, mi amor, acabo de hablar con Mario y tal vez por unos días, por un tiempo, no lo sé, pero nos abrió muy amablemente las puertas de su casa. Así que mañana a las tres nos vamos a ir para allá. ¿Con Mario? Con Mario, con Mario. O sea, ¿cómo? ¿Ustedes piensan aplicarle la misma a Verónica y a mi papá? ¿Se van a hacer amantes? No me vuelves nunca. ¿Tú, mamá? Tío, ¿cómo estás con tu Natalia? ¿Natalia? ¿Nunca me habías pegado, mamá? Rebasaste cualquier límite, Andrea. Te estás comportando de una forma muy grosera y respetuosa. Yo no soy cualquier persona, yo soy tu madre, que no se te olvide. Mamá, es que yo prefiero que nos vayamos ante Padre Omar. Es que no se trata de lo que tú quieras, ¿entiende? Nuestra situación es bastante complicada como para que también hagas las cosas más difíciles todo el tiempo, ¿entiende? Mamá, es que irnos a casa de Mario es como terminar de arrimadas. En cambio, si nos vamos con Omar, la cosa es diferente porque es mi novio. Te juro que él quiere ayudarnos. Eso no lo pongo en duda, Andrea. Pero ya te dije, ese departamento es de Elías Jadar, no es de Omar. Date cuenta, él nos quitó nuestra casa y yo no quiero tener más problemas con ese señor. Si se entera, también nos va a sacar de ahí, ¿verdad? ¡No, no te metas a la dupida! No le vuelvas a hablar así a tu hermano. Por favor. Está decidido, mañana nos vamos a ir a casa de Mario. No tenemos dinero para seguir ni siquiera pagando este hotel, así que se acabó la discusión. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Extrañas a tu mujercita, Adrián. Regrésate con ella si tanto la amas. Verónica, a la única mujer que amo es a ti. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por eso me llamas Natalia cuando me besas? Porque tú la metiste en mi cabeza. Llevas todo el santo día hablándome de ella. Y lo mismo, y lo mismo. Y me preguntas y le extraño todo el tiempo. Que si estoy arrepentido. ¿Ahora es mi culpa? Verónica, ya deja tus inseguridades y tus reclamos, por favor. Si estoy aquí contigo es porque te elegí a ti. No sé, tus palabras me están sonando vacías. No solamente abandoné a Natalia, también abandoné a mis hijas y lo hice por ti. Es imposible darle marcha atrás a una decisión como esta. Disfrutas oírme decir todo lo que dejé por ti, ¿verdad? A todas nos gusta saber que somos lo más importante para nuestro hombre. Además, te recuerdo que si se te ocurre regresar a México, te van a encerrar en la cárcel de por vida. Dejas de enemigos muy poderosos, mi amor. Lo tengo perfectamente claro. Verónica, podríamos terminar ya con esta discusión que no va para ningún lado. Encuentra un lugar donde dormir. Esta noche no te quiero junto a mí. Utilicé el dinero que me diste ayer y preparé este desayuno en agradecimiento por recibirme con mis niñas. ¿Me ayudas a llevar los otros platos a la mesa? Sí, claro. A ver, mis niñas. ¿Qué? Ay, gracias, mi amor. ¿Cómo vieron su recámara? Gracias. ¿Esta hace falta algo? Sí, otra cama, mínimo. ¿Alguien ya se dio cuenta que somos tres y que la vamos a pasar fatal durmiendo juntas? Bueno, ¿y si les consigo un colchón inflable y lo acomodamos en la recámara? Mario, gracias, no te preocupes. Y tampoco es necesario que gastes. Mis hijas y yo nos ajustamos, ¿verdad? Sí, mami. La cama es grande y con que el logro amargado no ronque. Ya le hicimos. Mira. Bueno, bueno, bienvenidas a su casa. Ahora vamos a disfrutar de este delicioso desayuno que nos preparó su mamá. Yo no tengo hambre. Mi amor, deja eso. Yo termino de lavar los platos. No, mami. Me enseñaste que debo de ayudar en lo que pueda. ¿Qué? Me siento muy orgullosa de cómo estás tomando la situación. Homie, no la pude convencer. Hasta me peleé horrible con ella. Eso pensé, Andy. Que tu mamá no iba a acertar. Típico que ella nunca me tome en cuenta. O sea, prefirió que nos vinieramos a vivir a casa de Mario. Ay, no, 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 no. Y deberías de verla. Hasta le hice un súper desayuno. Amor, ya no pelees con tu mamá. Si en algún momento se quieren salir de casa de Mario, sabes que pueden contar conmigo. ¿En serio? Homie, eres el mejor. Bueno, no, espérate. Ya tengo un plan para que mi mamá salga corriendo de este lugar en tres, dos, ya. ¿Qué piensas hacer? Lo necesario. Pero de que nos vamos a vivir a tu depa, nos vamos a vivir a tu depa. Gracias por venir por mí. Solo junto unos papeles y nos vamos de una vez. Gracias. ¿Qué hace esta señora aquí? Natalia y sus hijas van a vivir conmigo por algunas semanas mientras consiguen un lugar mejor donde vivir. Mario, primero debes preocuparte por ti. Los problemas de esta señora no son tuyos. Natalia y yo estamos pasando por una situación muy parecida y quiero ayudarla. Entonces, ¿ya no vas a vender este departamento solo por convertirte en la hermanita de la caridad? Tania, voy a vender las otras propiedades. No entiendo por qué te molesta tanto que apoya a Natalia. Eres mujer. Deberías entender con lo que está pasando, aunque sea, ¿podría ser un poco solidaria? Si el marido de esta señora la abandonó, no es problema mío. Y menos tuyo, Mario. ¿Sabes qué? Tienes razón, Tania. Este problema solamente es mío por confiar en el hombre que amaba, al que le entregue 20 años de mi vida y por el que sacrificé mis sueños porque amaba a mi familia, porque siempre fue más importante estar con ellos que cualquier otra cosa en la vida. Muy conmovedor. Pero yo no vine aquí para escuchar cómo te haces la mártir. ¡Ya basta! ¿Te vas a poner de su lado? Yo soy tu hermana. Pero esta es mi casa y aquí las decisiones las tomo yo. Si quieres jugar al caballero que rescata a la princesa, conmigo no cuentas. Para mí lo que está haciendo esta señora es un abuso. Me voy a la oficina. ¿Se va a animar con el cafecito o qué? ¿Crees que Gustavo tardé mucho en llegar? Ojalá. Pues ya está, mi Vale. Ahorita retacho. Voy a ir a buscar unas piedras con mi Pepe Pepe. ¿Eh? Mejor de una vez me llevo mi carro y regreso más tarde. Ay, ¿por qué la prisa? Tengo un cliente que quiere verlo. ¿Lo acompaño? No, no es necesario. Déjenme ayudarlo. Soy buenaza para negociar carros. ¿Y no tienes trabajo que hacer aquí? Lo primero es que el cliente quede contento. Vamos, va a ver que no se arrepiente. El brillo de tus ojos hoy se vuelve a eliminar. ¡Ahorita vengo! ¡Sale! Aquí ando bien pila. Ah, sí. Buenos días, señora Natalia. ¿Cómo estás, Perla? Bien, gracias. ¿Ya llegó el señor Enrique Peralta? Buenos días. ¿Usted es la señora Natalia? Así es. Mucho gusto, Enrique, ¿verdad? Usted es el experto en sistemas contables. Así es. La licenciada Fernanda Díez me encargó que me busciera sus órdenes. Ella ya me explicó la situación. Perfecto. Perla, necesito revisar con el señor Peralta todos los archivos del área de contabilidad. ¿Todos? Todos. Todos. Tenemos que averiguar a dónde se llevó el dinero Adrián. Debe haber algún registro, algo que él o Verónica no hayan desaparecido. Está bien, señora, pero eso les va a tomar una eternidad. No importa, no importa. Algo tenemos que hacer para recuperar el desfalco. Bueno, pues, eso sí no se pierde nada con intentarlos. Ayúdame, por favor. Claro que sí, permiso. Por aquí, por favor. Claro que sí.